Y aunque habría una aparente división política entre la alcaldía de Huancayo y su homólogo chilquense, no se perdió la esencia de la celebración del aniversario de la batalla de Zapampa, la cual fue revivida en las inocentes actuaciones de los pequeños chilquenses. Los héroes caídos de Azapampa, por las muertes de cientos, miles de campesinos azampampinos, Huancayo fue declarada ciudad incontrastable. Sin embargo, en la sesión realizada en el obelisco del mismo nombre, el burgomaestre de Huancayo nunca llegó a la sesión, realizada por la comuna chilquense. Divididos, Abraham Carrasco Talavera realizó la sesión solemne en el mismo lugar donde se desprendió la guerra contra los españoles, pero también en la comuna huancaina, Díez Mazaleaga Castro, realizaba otra sesión por la declaración de la ciudad incontrastable, al parecer divididos políticamente. La lucha fue cuerpo a cuerpo, espada contra espada, espada contra palos, contra ondas. Uno a uno iban cayendo los patriotas, al igual que los españoles. Las mujeres campesinas aterradas huían despavoridas, pero el brigadier Mariano Rica mandó a su artillería. Pero siempre queda la esencia pura, como estos niños, que fueron instruidos para actuar y escenificar la batalla de los héroes de Azapampa, demostrando realismo y sensibilización del pueblo chilquense, que recordó cómo murieron los hermanos campesinos por defender su patria. Fue una lucha cruel, una lucha donde aniquilaron a todo aquel que tenía un vida, aún así a los heridos. Fue una batalla desigual en hombres sin armas. Una vez terminada la masacre, saquearon y encendiaron la ciudad. Asimismo, hubo otras presentaciones, como la representación de la danza de las tijeras y el huaylash, que motivó a la población, en especial a las autoridades, que disfrutaron de las actuaciones. Canal 31 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!